La línea BioClinique de Oriflame ofrece soluciones revolucionarias para tratar las necesidades específicas de tu piel. En esta ocasión haremos uso de su tecnología ToneDown, que actúa como inhibidor de la melanina en esas pieles hiperpigmentadas. Sobre la piel limpia y tonificada comenzaremos con la aplicación de un tratamiento concentrado estimulante que localiza y combate las ojeras. Nuestro producto BioClinique Circulation Eye Power Accelerator Day & Night mejora la circulación y previene la aparición de estas alteraciones de color en la piel desde debajo del ojo. Su tecnología MicroBright con Aloxil disuelve la hipercromía idiopática del anillo orbitario, ilumina la piel y deja tu mirada radiante y descansada. Recordar que la fórmula ideal para distribuir el producto y favorecer su penetración son unas ligeras percusiones a modo de tecleteos con las yemas de los dedos anulares. Nuestro fluido BioClinique Active Defense Shield Day con filtro de protección solar 45 mejora y unifica el tono de la piel gracias a su doble acción que localiza las zonas con hiperpigmentación de la piel y las combate eficazmente. Además, su filtro SPF 45 proporciona una barrera intensiva que te protegerá de la luz solar. Lo hemos aplicado con la yema de los dedos a través de unas suaves fricciones circulares en dirección ascendente. Como podéis observar, se trata de un producto que se absorbe con facilidad y no deja ningún residuo sobre la piel.